Vamos a intentar jugar, sobre todo con la oleada, no con el campeón en sí Si no, vamos a intentar jugar con la oleada e intentar denegar con oleadas al jone, ¿no? Lo cual tampoco es cosa complicada Pero sí, digamos O sea, a lo que me refiero es jugar con la oleada Es decir, vamos a pujar la primera y segunda oleada Hacer que la tercera se estrelle en la torre Hacer que rebote la oleada Y frisearla cerca de mi torre Eso es lo que vamos a intentar hacer Hiciendo un matchup de rango contra melee Deberíamos de hacerlo, digamos Pero yo, como soy un manco de mierda A nivel 3 ya, de por sí, tiene un potencial de kill muy grande, digamos Y el mayor potencial llega a nivel 6, digamos Bueno, el jone va a intentar pujar la wave Por lo tanto, yo también quiero hacer lo mismo Uy, ¿cómo es eso, pa? El jone quiere hacer rebotar la wave rápido Yo, por lo tanto, voy a intentar frisear la wave acá E intentar que no llegue a la torre En sí Me imagino que quiera hacer el rebote, digamos Me imagino que quiera hacer rebotar la wave Por lo tanto, a mí la wave me quedó muy bien acá Subí a nivel 2 antes A ver, yo no lo puedo matar ahora, si quiero Puta, estos minions Déjenme hinchar el pingo, culiao Bueno, estamos bien, eh Por lo menos estamos seteando la oleada Para que el Grave no Nos ganque, digamos, en ese sentido Por que no Bien Quiero que se quede aquí la wave, boludo Exactamente aquí, boludo Voy, voy Dale, playa, playa, playa Bueno, no importa Ojo Bien, pa Eso quería hacer La idea del Yone Para mi gusto Creo que era pullar la wave Voy a sacar la receta de la oleada Y me voy a vaciar La idea del Yone acá Se me hace que era Pullar la wave rápido Para que rebote a nivel 3 Por eso se comió todo el daño Pero literalmente Lo vi E hice que no haga eso, ¿no? Obviamente Esa era la intención del Yone Se me hace porque Se me hace muy raro que se haya comido todo el daño Para eso, digamos Y no le salió O sea, mira la diferencia Y ya voy a perder todo esto O sea A veces hay que aprender a jugar con la oleada E intentar predecir lo que el otro quiere hacer O sea Por algo el Yone se comió tanto daño en early Como para, no sé Como para intentar Cosos La idea era que Bueno, que podemos frisear la oleada Cerca de la torre Para setear el gank Y en este caso Debería de llegar yo antes Y voy a intentar frisear de nuevo la oleada Como para que se quede cerca de mi torre, ¿no? A ver si llego, a ver si llego A ver si llego Seteate acá Seteate acá La idea es que no No fuercen acá Porque si no Cuidado, cuidado Voy a intentar frisear la oleada acá Cosa de que De que Yone se tenga que sobre extender Ya no tiene flash No tiene nada Si le hago mucho daño Cosos tiene dos potas No El canon Mierda Ay, no Creo que la cague Decime que no llega Bien, no llega El Yone no está Digamos Bueno, ya la oleada se va a pushar Si la oleada se pusha Bien, digamos En ese sentido Uh, amigo La recae Si la oleada se pusha bien Ahora Me sirve Me sirve Ah, fuck No tendría que haber errado eso Ahora mismo tengo que pushar rápido La wave, digamos Bueno, tengo ulti, eh Bueno Este está muerto Ay, Dios mío No alcance Bingo El Yone se cagó solo O sea Ya lo he llevado a dos niveles Estaba jodidísimo Iba a perder de nuevo Toda esta wave O sea Ya directamente Ya lo cagué Mediante las waves Digamos Mediante las waves Ya lo terminé cagando Digamos Mira, ahí Lucian Se va a morir abajo De la Miss Fortuna Me hago Debería de hacer esto Pero Creo que estoy atrasando mucho El Power Spike Pero bueno Amigo ¿Viste la nueva skin Battle Academy? La skin de León es brutal Me encanta Si, si la vi Me encanta la nueva skin Tan muy buena Soy un manco de miedo Listo voy a llegar a la gramática Bata, boludo No me hagan bullying con eso Lo dije para ver si podía Pero bueno O sea Para motivarme a mi mismo Digamos Esa era la idea Motivarme a mi mismo Y listo Dale, dale Si, si La veo Ay no Dale, dale Dale que tanqueo Dale que tanqueo Ay la puta No importa No importa No importa Uy Dale, dale Pegale 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 El Johnny Ya está Ya está muy atrás Digamos En ese sentido Empezar a rankear Tres perdidas Y una ganada De posicionamiento Horrible Tranquilo Tranquilo No pasa nada Siempre se remonta Siempre se remonta A las partidas No hay problema Igualmente Tienes que saber Jugar con las waves Yo por ejemplo Acá Básicamente La gané por las waves No la gané Por mérito mío O sea Si hubiera ganado Por mérito mío Si no fuera Por el control De waves Que tuve acá Básicamente No la ganaba Ni a Nacho Yo creo que Jones ya Por si está Muy atrás Y ya no No hay chance De que pueda remontar Yo le llevo Un nivel entero En sí Le voy a volver A fresear acá La wave Para que Tenga que volver A sobre extender Y listo Ven acá A fresear la wave Si el otro viene Le metemos el combo Con el Con el culiao aquel Y listo Y básicamente El otro no se puede Ni acercar Y va a seguir Perdiendo oleada Por lo tanto Voy No amigo Tuvo que va a quitar F La mierdita Esta Que mierda Se acaba de suicidar Solo el pelotudo Que acaba de hacer Se acaba de suicidar Solo el hueón Que carajo Culeo Se acaba de suicidar Solo el boludo Bueno ven A Yone Le esfuerzo Eso A que haga Eso bajo torre Y listo Y dame A Yone Le esfuerzo A que se tenga Que meter bajo torre No se si Si pusharlo Porque ya Ya de por si Viene Yone Quiero hacer Que pierda Esto Mediante El push Digamos Osea La oleada Ya de por si Se pusha Contra mi Digamos Y debería Dejar Que siga Así El curso No Ven Ya perdió 2.000 3.000 Perdió Ya Y la oleada Sigue Sigue pushándose Contra mi Digamos Osea Para mi Mejor dicho De por si Lo que pasa Es que no Praticaba Un pingo Si Osea Tengo que Praticarlo Tengo que Porque Porque A veces Me pregunto Por qué Carajo Se fue FK Yone Creo Se fue FK Creo Yone Yone FK Bueno Si Yone Está FK Debería De Yone Ya está Muy Tiltiado Mierda Mirá Vos Quién Diría Que la Ganaría Por waves ¿Quién diría Que la Ganaría Por waves Opa No Amigo ¿Qué fue eso? Bueno ¿No somos Dragón? Rage Kit Si El Yone Se El Yone Se fue Nomás Rage Kit Ya nomás O sea Ya de por sí Con el control De oleada Que le hemos hecho Al Yone Ya Mediante solamente El control De oleada Nada más Ya lo dejamos Afuera Lo hicimos Que rage Kit Y toda esa Mierda Aunque no Aunque fue Una paja Ya Que pase Eso Pero bueno De oleada Hacen un buen combo Igualmente Abajo No No El Graves Boludo What the fuck A ver si podemos Encontrarlo Al viejo Acá Creo que Está acá Si está acá Podemos Diviar Si se puede Diviar Fácil Ya está Curio parque Pero ya Tanto Ya Ya fue Y si No más Tío Tío Wallblade